Hola amigos, mi nombre es Matizo Campos, soy cantautor de esta hermosa tierra, Cuernavaca Morelos, y les voy a compartir algo de mi trabajo. Vamos a iniciar con esto que se llama Hagamos un acuerdo, una canción que viene en este nuevo disco que estamos a punto de presentar. Esto es un blusecito, a ver si les gusta. Hagamos un acuerdo de locura, dejemos la rutina, emprendamos la fuga, y que prendemos fuego al viento, y que nos quedamos a oscuras, poco a poco en nuestros cuerpos nos tomamos. Hagamos un acuerdo de ternura, en tu cuello te dibujo, mis labios con dulzura, que las estrellas tomen brillo, y se desnude la luna, te desnudo poco a poco, si me lo permites, que nos irija la pasión, para entregarnos los sentidos, que las tintas del deseo. Ten calor a nuestros roces, quiero tu sonrisa, quiero tu sonrisa, quiero quedarme en tu cuerpo. Hagamos un acuerdo, sin testigos, Firmemos con los besos, y con caricias cautivas, los dos en soledad, escuchemos sentirnos, que en esta noche nos escapen los gemidos. Que nos dirija la pasión, para entregarnos los sentidos, que las tintas del deseo. Ten calor a nuestros roces, quiero tu sonrisa, Quiero tu sonrisa, quiero quedarme en tu cuerpo. No nada, quiero quedarme en tu cuerpo. Quiero quedarme en tu cuerpo. Fortale el deseo. Quiero quedarme en tu cuerpo. Señor te mantiene en tu cuerpo. que grabamos en un disco que se llama 15 sesiones número 18 es una canción que se llama Memoria de Caballero una canción que hice en coautoría con Pepe Ocampo, espero les guste para aquellos que se encuentran a un ex amor en la calle hoy que te encuentro muy feliz caminando de su mano no tengas miedo que al final soy un extraño sin el derecho de juzgar o hablar de lo pasado no te preocupes Él nunca sabrá lo de nosotros no permitas que tus ojos te delaten lo que hubo entre tú y yo se debe de callar voy a morir con tus caricias en mi cuerpo con el recuerdo de las noches en tu piel me llevaré hasta la tumba este secreto para que sepas en verdad cuánto te amé vive tranquila y sin murmurar de lo nuestro y en mi nombre ahí que no hable el corazón fuiste una dama y te mereces mi silencio este caballero sin memoria se quedó voy a morir con tus caricias en mi cuerpo con el recuerdo de las noches en tu piel en tu piel me llevaré hasta la tumba este secreto para que sepas en verdad cuánto te amé vive tranquila y si murmuran y si murmuran de lo nuestro diga mi nombre y que no hable el corazón fuiste una dama y te mereces mi silencio este caballero sin memoria se quedó este caballero sin memoria se quedó la siguiente canción también viene en este nuevo disco que estamos preparando que se llama Canciones para Beber Mezcal que es un disco que tiene que ver con sentarte a tomarte una copita un café y reflexionar sobre la vida sobre las canciones sobre los amores sobre el desamor y esta es una canción de desamor que le hice a Cuernavaca este Cuernavaca hermoso que cuando hay ausencia de alguna persona que uno ama se ve triste esto se llama Cuernavaca sin tu amor espero les guste Cuernavaca sin tu amor Cuernavaca sin tu amor Cuernavaca sin tu amor pues no me hallo sin tu amor la tristeza me embargo y Cuernavaca no me no me sabe Cuernavaca sin tu amor Cuernavaca sin tu amor el silencio el silencio está herido en las calles solo hay tu recuerdo sin olvido Cuernavaca sin ti duele tanto lo perdido duele tanto el despertar que muero a diario en el delirio no hay razón que a mí que a mí me sane ni suspiro ni suspiro que me salve pues no me hallo sin tu amor la tristeza me embargo y Cuernavaca no me y Cuernavaca no me no me sabe esta es una canción que se llama Nunca faltará la hicimos en un grupo que se llamaba Matiz y los padrinos en el 2005 para aquellos que sanan su vida con la música y disfrutan del bailar Nunca faltará entre nosotros esa música esa música que reza libertad nunca faltará entre nosotros esa música que suena para bailar para bailar para avisar para avisar para avisar para avisar aunque los labios se desgasten para decirle a la vida que con un poco de música se puede amar para avisar 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 esto se llama si me besas así una canción romántica si me besas así con la luna en tus ojos con las nubes volando hacia el sur sin sueños sin sueños tan rotos si me besas así no preguntes el tiempo no cuestiones mi boca porque despiertas deseos y si prendes el sol con tan solo con tan solo tocarme no asustes tu calma así suelo comportarme si me besas que en Cuernavaca que en Cuernavaca se entere de ese beso que das a las once con tanto silencio y si prendes y si prendes el sol con tan solo con tan solo tocarme no asustes tu calma así suelo y si apagas y si apagas la luna no te preocupes amor yo comprendo estás muy cansada estás muy cansada hasta mañana hasta mañana si me besas así con la luna en tus ojos vamos a hacer un pequeño rap es una canción que tiene que ver con la inspiración y va dedicada por supuesto a nuestros amigos de Morelos Habla que tienen esta bella iniciativa de compartir a través de sus medios y sus redes sociales la música las artes que están sucediendo aquí en Cuernavaca y principalmente en Morelos muchísimas gracias amigos a toda la producción por la invitación y mi música y mi trabajo siempre para ustedes y también para ustedes que nos están viendo del otro lado de de estas cámaras muchísimas gracias puedo hacerte una canción dibujar corcheas en tu corazón dar tiempo a la pasión que hay en tu cuerpo hacer la fuga tomar tu canto desvestir tu alma con locura tatuarte melodías al calor de tu mirada de tu mirada y tu poesía con luz y sombra en tu figura historias míticas proyectaría la cuarta pared traspasaría entre las columnas de tu cuerpo viviría es tanta la belleza en un desnudo que en un desliz yo me perdería buscaba buscaba yo la musa mística y en tu mirada encontré mi música puedo pulir tus senos de mármol hacer un bosquejo de joli a tus labios danzarte en el arte de hacerte el amor y en tu vientre rimarte y rimarte y rimarte mi amor lunas pequeñas entre tu cuerpo adornan la brisa de tu universo el tranto el paraíso se hizo en este piso yo me quedo aquí pues esto solo es el inicio esto solo es el inicio te trazo en el deseo de estos versos para dar contigo y ser testigo de los encantos de tu mar es de locura yo no quito la mirada a tu cintura hay más esta locura te la puedo confesar dedícame metáforas de besos al azar te quiero así así te quiero justito oye mi piel este es el mejor tiempo para hacerte una canción para hacerte una canción gracias bueno me despido con esta canción esto se llama no soy delito soy leite una canción que grabamos en un disco que se llama cita coqueta y bueno la canción dice lo que tiene que decir tengo que decirte algo que es urgente tienes que considerarme en tu vida puedo acariciar tu cuerpo y dibujarte un collar de besos en tu cuello con toda ternura tengo que decirte algo te conviene tengo buen amor como nunca puedo ser tu amante y ser testigo de las noches de pasión donde se entrega el corazón donde quiero hacerte mujer mi mujer no soy delito soy deleite porque me entrego con todo mi amor con todas mis fuerzas con todas mis ganas no soy delito soy deleite entre las sábanas cobijo tu cuerpo te quito la sed desnudo tu alma ven te tengo una propuesta no es delito no es delito este amar es deleite no soy delito soy deleite soy deleite soy deleite porque me entrego con todo este amor con todas mis fuerzas con todas mis ganas no soy delito soy deleite entre las sábanas entre las sábanas cobijo tu cuerpo te quito la sed desnudo tu alma ven te tengo una propuesta te tengo una propuesta no es delito este amar es deleite este amar es deleite muchas gracias claro que sí si queremos que el público de Morelos habla se conoce es